Ooh, a tipo como tú Ah, perdón, me cogí otra acción Aquí no vuelvo, no quiero a la excepción Tanto que te sorprendió, se cambió Y fue no te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi Porque a ese gato Una loba como yo No está pa' no a todo Una loba como yo No está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te modifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo sola lo mastique Perdón que te certifique Te dejaste de decir Mira la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres ya duran Tienes nombre de persona buena Claramente Claramente No ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' ti, pa' como tú A ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cámbiate un Ferrari por un Twingo Cámbiate un Rolex por un Casio Baja, acelera, dale despacio Lucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven Aquí me siento en rehen Porque todo bien Yo te desocupo mañana Si quieres traerte baile Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo No está pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh 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 Gracias.